Y hoy tenemos lentejas con bacalao. Troceamos un pimiento rojo, medio calabacín, una cebolla, dos ajitos, dos zanahorias, un apio y un puerro. Lo vamos echando a una sartén todo. La cebolla, el ajito, la zanahoria, nuestro apio, el puerro y el calabacín. Sal y dejamos que se vaya haciendo todo. Una vez haya empochado un poquito, echamos agua hasta cubrir un poquito las verduras. Colocamos unas hojitas de laurel. Para que haga choc, choc. Apartamos las verduras dejando solo el caldito. Dejamos unas poquitas de verduras y echamos unas migas de bacalao. Que se vayan haciendo con el calorcito del agua. Hemos cogido un bote y medio de lentejas ya cocidas. La verdura que tenemos lista en una Thermomix o batidora. Echamos medio bote de lentejas y trituramos. Una vez tenemos el bacalao listo, lo apartamos. Echamos nuestra cremita, las lentejas sobrantes y mezclamos todo bien. Eemplatamos nuestras lentejas. Unos trocitos del bacalao por encima. Nuestro pimentón. Echamos las escamitas por encima y a cosarlo.